Hay buenas noticias para las personas que circulan en la ruta que va hacia la comunidad de Pedregoso, porque recordemos que el puente que comunica hacia ese sector aquí de Pérez Celedón había sufrido un colapso a finales del año pasado. Pero desde el viernes anterior, como vemos en estas imágenes de nuestro compañero Alan Cascante, desde el viernes pasado comenzó ya el trabajo para rehabilitar el paso por este punto, por esta ruta tan importante en este puente sobre la quebrada denominada San Rafael. Un paso muy importante porque por aquí circulan gran cantidad de vehículos, gran cantidad de personas que viven en ese sector de nuestro cantón y que ahora tienen que hacer un desvío por la zona de Barrio Valverde para llegar hasta el lugar de destino. Aquí estamos viendo estas imágenes, la maquinaria de la empresa encargada que está trabajando ya para realizar las labores que corresponden a esta mejora en este puente. Hay que recordar que lo que había sufrido era un colapso, el puente había quedado en muy malas condiciones, se hizo una demarcación y también se hizo la colocación de vallas de seguridad por parte de ingeniería de tránsito para evitar alguna situación de riesgo. Ya desde el viernes pasado, como les comentaba, se comenzó a trabajar para que el paso en algunos días ya se pueda habilitar una vez más una noticia que es muy positiva para todas las personas que utilizan esta vía aquí en nuestro cantón. Aquí estamos viendo estas imágenes de TV Sur Pérez Celedón en este sitio, en este sector, en el puente, en el primer puente que comunica el sector de Barrio Boston con el sector de Pedregoso, para que lo tomen en cuenta. Es el primer puente, para que lo tengan ahí en referencia, para que lo tengan en contexto, es el primer puente el que sufrió ese problema a finales del año pasado, como en noviembre del año anterior, y que desde la semana pasada ya comenzó con la rehabilitación. Vamos a escuchar a Juan Carlos Calderón, que es de Emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que nos habla acerca de esta mejora y este trabajo que se está desarrollando en este punto. La semana pasada se iniciaron ya los trabajos en la Ruta 328, en el sector de Barrio Boston, entre Barrio Boston y Barrio Valverde, y se estima que en 22 días ya van a estar restablecido el paso, se está haciendo un cambio de alcantarillas con mayor diámetro para darle más hidráulica a la quebrada, que es bastante importante, y también para permitir el paso de camiones de mayor peso. Esta ruta es muy importante para todo el distrito de Río Nuevo y de Páramo, y también para parte del distrito de San Isidro. Así que se está trabajando a la mayor velocidad que se puede, y se espera que en el transcurso de máximo 22 días ya haya un paso. Doña Rocío Calderón, que es la presidenta de Aso Reactivación, también dio su opinión acerca de este trabajo, de esta mejora, y sobre todo sobre la posibilidad que van a tener los vecinos de circular por este sector en algunos días. Muy complacidos porque el pasado 9 de diciembre abordamos al señor Luis Amador en la inauguración de la planta de asfaltos en Paso Real, y le explicamos la situación que estaba viviendo todo este sector, que estamos hablando que este puentecito sobre el río, sobre la quebrada San Rafael, pues es muy importante porque conecta tres distritos, el distrito de San Isidro, el distrito de Páramo, que también tiene entrada por acá, y el de Río Nuevo. Entonces, muy importante esta vía de comunicación, y que había permanecido cerrada desde el 30 de septiembre. Entonces, simplemente se le puso el rotulito ahí de no hay paso, y no estaba previsto, por lo menos no sabíamos que alguien hubiese intervenido para que se habilitara nuevamente esta vía. Don Luis, con intervención también de Juan Carlos, que nos ayudó también por ahí, y don Ariel Moro, que es el representante de este territorio, de la región Brunca, para Casa Presidencial, con esas intervenciones abordamos a don Luis, él entendió la situación de inmediato, en el mismo momento que se le comunicó, llamó a su asistente, y comenzaron a trabajar sobre el tema. Así que, la verdad, muy complacidos, porque ha sido una respuesta muy pronta, ¿verdad? Y, pues, el viernes pasado se me informó que ya comenzaron las obras, y súper felices, ¿verdad? Reiterar, desde el viernes pasado ya comenzaron los trabajos para rehabilitar el paso sobre la Quebrada San Rafael, en esta ruta que comunica a Pedregoso. Desde este punto, aquí en el Cantón Generaleño, un trabajo en cámaras de Alan Cascanti y Johan García Gómez, para TV Sur, Pérez Celedón.